Gracias por acompañarnos, como siempre, a todos los medios de comunicación. Los convocamos hoy porque tenemos una visita muy especial. Un conocido de la Casa Radical es Miguel Fernández. Hoy viene en calidad de candidato a vicegobernador, por Juntos por el Cambio, acompañando a Néstor Grindetti. Pero también la visita de él hoy es una continuidad de la visita nuestra que hicimos a su municipio, a Trenquilauquen, siendo un municipio modelo de la provincia de Buenos Aires en cuanto a gestión de recursos, en cuanto a medio ambiente, a planificación urbana. Así que esto es una continuidad de aquella visita, más allá de lo primordial hoy que es como candidato a vicegobernador. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos la posibilidad de que nos acompañes hoy acá. Abierto a preguntas, Miguel, y desde allá, gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias. Y gracias porque el horario no es el mejor, pero bueno, se han hecho un tiempo para eso. Gracias. Bueno, es cierto lo que decía Esteban, ustedes en el municipio son realmente líderes en todo lo que tiene que ver con medio ambiente y sobre todo sobre la planta de residuos. Sí, bueno, un dato que a mí me pone muy orgulloso es que esta historia de Trenquilauquen empezó hace muchos años y se ha mantenido con matices, con altos y bajos, pero que hay una línea de continuidad. Y esto para mí tiene un valor adicional, esto de que Trenquilauquen ha podido construir políticas públicas cambiando los gobiernos, pero sin abandonar esos ejes directrices de desarrollo. A nosotros nos tocó partir con el 2015 con un escenario un poco complejo en cuanto a la planta de tratamiento. Estaba bastante venida abajo, se había desinvertido en algunas cosas y de pronto decidimos, porque era un eje de gestión, volver a ponerla en el tope de esa política que había tenido Trenquilauquen. Así que bueno, claramente nuestro pueblo ambiental ha vuelto a recuperar ese esplendor, hemos ido agregando nuevas cosas, hoy estamos ya, hemos comprado 15 hectáreas para hacer un relleno sanitario, hemos firmado un convenio marco con provincia también para asistencia, que es la primera vez en 8 años que hemos podido conseguir algún recurso tanto del gobierno nacional como provincial para ayudarnos. Y esta experiencia que hemos acumulado en este tema creo que es absolutamente extrapolable a los 135 municipios. Por supuesto el Conurbano tiene un problema distinto, tiene el SEAMSE, algunos municipios también que están alrededor del cordón de Conurbano tienen acceso, pero los municipios del interior como los nuestros nos tenemos que arreglar solos y muchas veces solos no se puede y necesita un acompañamiento de la provincia. Como nosotros entendemos este problema, sabemos que hay que hacer un fuerte trabajo en el interior para hacer cuestiones que son muy locales de un municipio, pero también abarcar la escala regional, que es algo que nosotros venimos haciendo mucho hincapié en la campaña con Néstor, de esta necesidad de autonomía municipal, descentralización y regionalización. Por supuesto todo esto de la mano de los recursos económicos que necesitan los intendentes para gestionar, porque las cosas no se hacen con amor, se hacen con plata. Miguel, como alianza del señor Donador, ¿cómo es hoy la provincia? La provincia la veo con... Primero es una provincia rica en cuanto a recursos, no solamente recursos materiales, tiene un recurso humano extraordinario, tiene un potencial, yo diría, casi sin límites, es obviamente un país dentro de la Argentina, es propio de un país, 17 millones de habitantes, pero tenemos una coyuntura histórica con Néstor. Somos dos intendentes que representa uno el conurbano y en mi caso representando al interior, donde viven más de 6 millones de personas, 110 municipios del interior, así lo marcan. Y venimos a representar políticamente, y en el lugar de toma de decisiones, no simplemente en el opinar. Entonces en este nuevo escenario, yo más que detenerme en los enormes problemas que tiene la provincia, me detengo en las cosas que podemos hacer. Desde la perspectiva de un intendente. Los intendentes, yo diría que nacimos para hacer. Nos gusta estudiar, por supuesto, que es la base para después hacer, pero nos gusta la acción. Y la verdad que pretendemos llevar ese nivel de desarrollo territorial y de esa acción al gobierno central. Vuelvo a lo mismo, se planifica a nivel central, pero descentralizar en la ejecución, que es donde vive la gente. Yo sí digo, la gente vive acá, vive en Salto, los problemas están acá, en Salto, no están en un ministerio. Los ministerios tienen que resolver los problemas de los vecinos, y no hacerse la difícil, que es lo que nos pasa habitualmente, porque generalmente la provincia se ha encargado de impedir que los territorios se desarrollen. Entonces, en este cambio de paradigma, con Néstor venimos a proponer este modelo de gestión, y como decimos siempre, delegando responsabilidades con recursos, porque si no es tirarle el problema al intendente y que se arregle. Esa es la mejor forma de que el gobernador tiene para que la provincia no ande. ¿En esta campaña, usted qué piensa que va a ser su rival? Nuestro rival en la provincia de Buenos Aires claramente es Axel Kicillof. Y a nivel nacional tenemos dos contrincantes, porque la elección está cabeza a cabeza a nivel nacional, y hoy por hoy las encuestas sirven, ya lo han demostrado, tienen poca validez. En todo caso, la encuesta de la PASO dio que la diferencia entre candidatos es inferior al 2% entre cada uno de ellos. Centrándonos en la provincia, que es donde nosotros somos candidatos, y esto es importante. Nosotros no venimos a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires como, en todo caso, el equipo suplente de Patricia Burris para que ganen nación. Nosotros venimos a competir en la provincia para ganar la provincia y conducir la provincia. Y obviamente, luego, compañía de Patricia, pero es fundamental nuestro rol de bonaerense, la identidad bonaerense. Puyaro, cuando vos lo escuchabas hablar, hablaba de Santa Fe. Y la Iora y juez en Córdoba hablaban de Córdoba. Nosotros hablamos de Buenos Aires. Nuestro rival a vencer es Axel Kicillof. Estamos a 277.000 votos de ganarle. Eso es nada en la provincia de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Entendemos que el voto de Kicillof está cerca o llegó a su techo. No creo que vaya a crecer mucho más. El que lo votó, ya lo votó. Y nosotros normalmente crecemos entre las PASO y la General entre un 5 y un 8%. Motivo por el cual la cantidad de votos que nos faltan ya los tenemos en el crecimiento natural entre una elección y la otra. Pero además, nosotros le vamos a ir a hablar a toda la gente. Incluso a los que votaron a Píparo. ¿Por qué? Porque nosotros, me parece que hay que hablarle a la gente y no a los dirigentes. La historia reciente nos demuestra que el álbum con figuritas de dirigentes no garantiza un resultado electoral. Entonces, en vez de hablar con dirigentes, hablemosle a la gente. Que es la que empuja, es la que decide y es la que resuelve. Y la pregunta del millón ahí es preguntarle a cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos querés que siga gobernando Axel Kicillof o querés un cambio? El que vota Kicillof no lo vamos a cambiar. Pero el que dice que no quiere que gobierne Kicillof tiene que elegir a Grindetti y Fernández porque somos los únicos. Que sabemos cómo gobernar la provincia y que tenemos chances de ganarlo. ¿Cuál es el fenómeno de Milé que se está desinflando como todos hablan? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Ustedes van a hacer la campaña puerta a puerta con el vecino? Sí, nosotros dijimos la semana pasada en La Plata cuando presentamos los equipos técnicos que si esto fuera un escenario bélico tenemos un ejército que maneja enorme cantidad de plata que es el ejército del General Massa. Tenemos otro ejército en frente que es el de Javier Milé que maneja tecnología de última generación portaaviones armas nucleares misiles tierra-aire algoritmos complejos redes sociales y TikTok. Nosotros no tenemos ni plata ni ejércitos complejos nosotros lo que tenemos son militantes militantes que tienen muchas ganas de que las cosas cambien y una herramienta fundamental que es saber caminar la calle y golpear la puerta con el Tok Tok. Nuestra campaña era del Tok Tok vamos a ir a visitar a cada vecino de Salto de Carmen de Areco de Roja de donde sea para convencerla de que la mejor propuesta es la nuestra que claramente lo es que además sabemos de qué estamos hablando y que es el cambio posible que la Argentina necesita no un cambio que es muy ilusorio pero que al día siguiente se va a desnudar como imposible de realizar. Esto es muy crítico de las políticas bonaerenses que hay en estos momentos ¿cuál sería su vista y el primer cambio para decirle al bonaerense que lo ponga? Bueno no hay una medida mágica que diga a partir del 11 cambió todo pero primero hay una forma de entender cómo se gestiona la provincia y eso es clave insisto el trabajo mancomunado entre el gobierno central y los intendentes los 135 intendentes no los amigos los 135 insisto si la política quiere recrear el vínculo y ser efectiva tiene que vincularse con la gente y el intermediario necesario porque así lo decide la gente con su voto es el intendente este trabajo de pares no de subordinados no porque el gobernador saque más votos que en definitiva lo único que hace es juntar los votos de los 135 municipios no es que sea más representativo el gobernador que un intendente solo que junta en 135 municipios tienen que trabajar a la par y si se puede entender que ese trabajo articulado entre gobierno central y gobierno local hace efectiva la política vamos a andar muy bien ya ese signo solamente ese signo y por supuesto con los recursos económicos pongo esto porque si no es todo mentira se va a empezar a poder gestionar mejor la provincia ahora tampoco es cuestión y por eso mencioné lo de Trengelau bien al comienzo no es cuestión de romper todo no todo está mal hecho hay cosas que se han hecho bien y que hay que mantenerlas hay cosas que hacerlas distintas porque los recursos económicos evidentemente están pero siempre se manipulan de alguna forma con un criterio electoral un criterio político partidario mire recién veníamos para acá nosotros estamos reclamando que nos falta la ambulancia todos reciben ambulancia y Trengelau no recibe ambulancia pero pasamos por una empresa que vende una marca alemana de móviles que había más de 100 ambulancias estacionadas adentro con el logo de la provincia de Buenos Aires y digo ¿qué están esperando para entregarla? la gente necesita esas ambulancias no que las traiga alguien a darte un regalo una dadiva para sacarse una foto eso es lo que hay que entender la política no está para eso porque si no vienen los mesías a proponer soluciones mágicas en contra de la casta y en realidad lo que hay que hacer es tan sencillo como si está la plata para las ambulancias y las ambulancias están equipadas entréguenlas porque la gente las necesita entonces digo ese tipo de cosas que son simbólicas pero que también definen una forma de hacer política los recursos están no alcanzan de todas maneras porque me parece que hay una discusión central y por eso dije el tema bonaerense la provincia de Buenos Aires aporta el 32% del producto bruto a la Argentina y recibe el 22% de coparticipación entonces tenemos una provincia rica que desborda de recursos pero que cuando la recorremos es pobre en infraestructura y es la infraestructura que le falta a los vecinos hay que reclamar más plata a la nación hay que discutir la coparticipación en los mecanismos de compensación entre nación y provincia y después discutir entre el gobernador Grindetti y Miguel Fernández que lo va a acompañar con los intendentes que no alcanza con el 16,14% de coparticipación para los municipios hay que aumentar ese monto de coparticipación porque en definitiva el que ataja los penales el que se mete en el barro todos los días el que resuelve el problema del vecino es el intendente entonces por eso digo trabajar en equipo terminaron las elecciones hay que gobernar para todos y eso está está garantizado porque tenemos esa filosofía de trabajo con esto quiero agradecer también a los diputados cuatro diputados provinciales que nos acompañan es siempre un placer el acompañamiento y el apoyo que nos dan mirá al vecino lo que le digo que estamos escuchando al pasado el futuro que nos pongo a tener para salto lo que viene a proponer hoy Miguel que parece utópico una realidad de salto de hoy es lo que se puede plasmar acá a partir del 10 de diciembre realmente un poco lo que decía Miguel recién de que dentro de provincia hay que entender que Néstor y Miguel son la opción a Kicillof hay que entender hay que transmitir cada vecino de salto que si queremos un cambio todo aquel que no acompañó al intendente Ricardo Alessandro hoy el espacio nuestro de puntos por el cambio es la única alternativa para un cambio tenemos que militar y entender que tanto en provincia como en salto se gana la elección por un voto no hay balotage no hay segunda vuelta así que hay que quemar las naves a este 22 de octubre y entender que quien quiera el verdadero cambio está Miguel está Néstor y estamos nosotros acá y estamos nosotros acá